Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Pati Chapoy da lección a la competencia y manda un contundente mensaje. Pati no habló del caso de Atala Sarmiento, pese a que ésta la ha dejado mal parada en más de una ocasión. Pati Chapoy fungió como madrina de la obra Oscuras me da risa, esto luego de alcanzar las 100 representaciones, en el lugar fue abordada por un reportero que la cuestionó sobre qué piensa de que Televisa haya decidido poner a la misma hora el programa Intrusos, emisión en la que participan todos sus ex colaboradores. Juan José Origel, Atala Sarmiento, Marta Figueroa y Aurora Valle. Pati, con el temple que la caracteriza, aseguró que siempre ha sido así. Siempre ha sido así, lo que pasa es que se le olvida a la gente, pero siempre ha sido así, pero esto no me causa ningún problema. La titular de Ventaneando dejó en claro que es mejor que todos ellos, refiriéndose a los conductores de Intrusos, tengan trabajo a que estén desempleados, pues eso no los llevaría a ningún lado. Imagínate lo difícil que de pronto no tienes trabajo, un sueldo, pues es muy complicado, qué bueno que tienen trabajo, qué bueno que lo están haciendo y además me da gusto de pronto, porque ni en sueños me lo imaginé, que Televisa hiciera un reconocimiento a mi trabajo en 22 años de Ventaneando y en 25 de Azteca, para mí, pues es lindo. Aseveró que ella no tiene ningún problema con ninguno de ellos, pese a que algunos aseguraron que es una jefa complicada, pues imagínate qué complicada soy que afortunadamente, bueno, en el caso de Marta estuvo un año nada más, Aurora, ya no me acuerdo cuántos años estuvo, Juan José estuvo un año también, dos años y si hubiera sido complicada yo creo que no hubieran aguantado ni un año. Dijo ante las cámaras. Es de resaltar que no profundizó en el tema de Atala, pero dejó en claro que tanto Daniel como Pedro Sola, cuentan una historia diferente a la de ella. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!